Yo vendo los ojos un mes, quien me los quiere comprar Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos un mes, quien me los quiere comprar Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal Vamos, te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Gracias por ver el video